La reforma fiscal dos mil catorce generó un secreto de beneficios para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea de la economía americana. La proveeduría machiladora sigue siendo el gran cliente de México. La transparencia gubernamental continúa siendo saludable. Las leyes antilavado. Solo Negocios Radio. Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. www.facebook.com. Diagonal solonegocios.mx. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal. Son Solonegocios. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Solonegocios de todos los martes. Que al punto de las 4 de la tarde, aquí llueve, trenes, relampaguee. Estamos en palabras más, para lo menos, al pie del cañón. Mi nombre es Emanuel García y les doy la bienvenida a esta emisión de este martes. Y también quiero presentarles al que siempre también dice estar así velando armas y listos para el programa, a Luis Enrique Gutiérrez Casas. Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Fíjate, así eran como los, estaban los caballeros andantes, velaban armas antes de que salieran al combate y todo. Hoy ya cambiaron las cosas, pero bueno, o sea, siguen haciéndola. Luis, pues una semana más, ahora ya con presidente, ya con gobernadora nueva, ya propuestas nuevas, otro estado, bueno, vamos a decir, otro estado en el gobierno, pero parece que los problemas siguen, ¿no? Bueno, sí, antes que todo, tienes razón, estamos ya, pues finalmente es una nueva etapa, una nueva etapa administrativa. Esperemos que sea una nueva etapa también en términos de la capacidad de gestión de nuestros gobiernos, de la visión de los gobiernos. ¿Y por qué? Bueno, porque tenemos que sencillamente evolucionar, tenemos que entender que en cada etapa tenemos que estar mejorando. Y bueno, la situación en tanto en la frontera como en el estado no es tan como para decir, este, solo hay que hacer algunos ajustes. La verdad es que la situación está como para realmente, realmente tener un proyecto nuevo, un proyecto creíble, un proyecto viable, y además un proyecto que realmente saque al estado y al municipio de estas, de, pues de este, por decir así, de esta situación, de estos retrasos en los que ha estado. Sí, yo creo que, digo, la verdad es que ni el presidente municipal entrante, ni la gobernadora, reciben las cosas como que muy a favor con viento en popa, no en un momento, vamos a decir, adecuado. ¿Qué tan profundo está el bacho? ¿Qué tan profundo, digamos, está el problema? Bueno, pues ya tendrán que decirnos más adelante, ¿no? Pero, pero como hablábamos, ¿no? A lo mejor, y eso tendría que ser obviamente con un análisis más profundo en otra ocasión. Decía, decía Alejandro, ¿no? Antes de entrar al aire, bueno, pero, pero, pues, ¿qué tan grave podríamos estar si había habido una refinanciación de, de, de las deudas? ¿Se habían saneado, por así decirla? Entonces, habrá que revisar, pero bueno, pues, obviamente son, son ahorita palabras, porque no tenemos los números, no tenemos la evidencia, ¿no? Pero de que las cosas no iban bien, también sabemos que no iban bien. O sea, sí tenía una, una situación compleja. Oye, Luis, dentro del tema que tenemos hoy, uno de los puntos importantes es lo que ocurrió la semana pasada, la entrega del paquete económico, para que, este, como tú decías, las cosas vienen normales, pero podemos, este, empezar con eso y profundizar, a lo mejor, y explicarle al auditorio en qué consiste esta, este paquete económico o qué es, ¿no? Entonces, nada más déjame dar, dar esta introducción del paquete económico que es. Sí, pero antes, antes que todo, quisiera, este, comentar algo, ya que se estuvo difundiendo que el día de hoy íbamos a estar, iba a estar presente, ¿quién, pues, está tomando las riendas de lo que sería, pues, la oficina, en este caso específico, la Dirección de Desarrollo Económico, Iván, sí, y este, Iván Antonio Pérez Ruiz. Y, bueno, este, la situación es que tuvo algún compromiso como de emergencia, propio de las labores que, que, que desarrollan o que están empezando a desarrollar, y desafortunadamente no lo podemos tener en estos momentos. Entonces, una disculpa, una disculpa a nuestros, este, pues, radioescuchas, que, que además varios mostraron el interés por, por escuchar a, sobre todo porque como son, insisto, tiempos nuevos, es una nueva etapa, pues, escuchar qué venía, ¿no? Claro. Oye, y además se entiende que ahorita están apenas, este, integrando con muchas cosas, y obviamente está muy saturada la agenda y pueden surgir imprevistos, ¿no? Pero, bueno, a ver, este, ya hecha esa, esa aclaración, este, te decía, ya entrando en esto del, del paquete económico, y, y desmenuzándolo, digamos, a favor, nada más para explicar los términos y lo que, en lo que consiste, ahora sí que con, con palitos y con bolitas, pues, vamos a decir que el paquete económico va a ser una propuesta que obviamente elabora, eh, hacienda y crédito público sobre los ingresos y ingresos para el ejercicio fiscal, evidentemente, el que sigue, en este caso, dos mil veintidós, ¿no? Y, y es, eh, digamos, en la forma en que se integra con la iniciativa de la ley de ingresos de la federación y el proyecto de presupuestos de ingresos de la federación. Hay que aclarar, es iniciativa de ley porque los que tienen la última palabra es el congreso. Y alguna vez que este esté revisado y esté aprobado, se convierte en la ley de ingresos de la federación y, evidentemente, también en la ley de ingresos de la federación, ¿no? Entonces, ahorita se, se presenta y, y se lleva a congreso para que, eh, revisen, le muevan lo que le quieran mover o lo que consideren moverle y entonces ya se lo regresan al ejecutivo, como dirían los políticos, ya planchadito y ya listo para simple y sencillamente ejercerlo, ¿no? Entonces, la importancia de este es que no es, y fíjate que no es un asunto menor, pero que, sobre todo para los medios locales, nada más lo presentan, se entrega el paquete económico cuando, pues, realmente tiene una relevancia, pues, vamos a decir, grande, grande por lo que implica y lo que va a implicar el año que entra. Aquí, obviamente, hay un sustento jurídico, ¿no? En la Constitución, donde, eh, se les da un tiempo, obviamente, a la Secretaría de Hacienda y, y una fecha determinada, que fue el 8 de septiembre, para entregar ese, esa, esa propuesta que vamos a entender como el paquete económico, ¿no? Prácticamente, de los números que, que vamos a estar teniendo, y tiene el ejecutivo, el ejecutivo, perdón, el legislativo, eh, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores hasta el veinte y treinta y uno, este, más o menos, veinte y treinta y uno de octubre, o sea, veinte de la Cámara de Diputados y treinta y uno de octubre la de senadores, para aprobarlo, aunque bien sabemos que no siempre se llegan a acuerdos y se van a extra innings en aquellas sesiones maratónicas donde, yo siento que se ven ridículos, ¿no? Los diputados, pero ahí están dormidos en, 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 en la Cámara tratando de aprobar y sacando las cosas rápido cuando a veces no llegan a acuerdos. Pero bueno. Bueno, a ver, obviamente la figura de, de un diputado, una diputada dormidos, este, pues es, eh, como parte de... Emblemático. Pues es parte de la, de, de qué será, de cómo nosotros como ciudadanos dibujamos, este, dibujamos, pues es una caricatura del, del ejercicio público. Pero la verdad es que hay discusiones y particularmente en esta, en esta etapa en donde, este, por decir así, pues obvio hay una oposición ahora más fuerte que, que hace tres años y seguramente, pues las discusiones tendrán que hacerse. A veces la tardanza, de hecho, no es, no es precisamente porque, eh, no estén desarrollo no trago, sino porque la verdad lleva hasta el final las negociaciones, es, es muy difícil, siempre se tiende a, a que los presupuestos se aprueben por la mayor, este, cantidad de diputados posibles, sí, de, de, en este caso de legisladores y, eh, y bueno, y por ello sean de cualquier, del partido que sean. Entonces, es decir, valida, legitima y eso es, eh, un poco lo que ocurre y seguramente ocurrirá a estos tiempos. No, pero ¿sabes qué? A lo mejor me expliqué mal. Cuando digo dormidos es, en esas sesiones maratónicas que se avientan de tres o cuatro días tratando de sacar, este, el presupuesto y ahí tú los ves a lo mejor en los curules, a las tres de la mañana, todavía unos discutiendo y otros ahí acurrucados, dormidos, este, recuperándose de, de, de todo esto. Digo yo ridículo porque tienen tiempo suficiente, o sea, es decir, no es así como que, digo, nosotros sabemos qué trae el paquete económico, ¿estás de acuerdo? O sea, sea, o sea, es decir, no es una caja negra, ellos saben perfectamente qué trae el paquete, ya, digamos, hasta podrían estar hablando y negociando. Sí, bueno, yo la, el, la semana pasada comentaba que cuando tú me preguntaste, bueno, que cómo ves, cuál es la expectativa del paquete económico, la verdad es que te comenté, este, y bueno, no va a haber sorpresas, un poco estará todo como, como se ha estado esperando, se ha estado especulando, sin embargo, eh, no que fueran grandes sorpresas, pero, pero sí gratas noticias, es decir, algo que no necesariamente estaba dentro de lo, lo que nosotros teníamos, eh, este, previsto, ¿no? En este caso, bueno, es un presupuesto de más de siete billones de, de pesos, ¿sí? El, el, el incremento real del gasto público es mayor del esperado, ¿sí? Esa es una de las noticias. La otra. Pero, ¿y el dinero dónde va a salir? Es increíble. Y, y la otra es que, y esto lo, y esto hay que, hay que, este, hacerlo notar que hay una serie, porque vi la otra vez unas entrevistas que se estaban haciendo representantes del sector privado, a analistas, ¿sí? De, de, en este caso, de agencias de finanzas, de consultorías, y ven positivo, es decir, eh, dícenlo, es, es positivo el, el, el paquete económico, la propuesta de ley de ingresos, la propuesta de presupuesto de egresos, la miscelánea fiscal, y lo ven positivo por dos razones. Una, dice, se está intentando realmente ampliar, eh, la base de recaudación que, y es importante eso, finalmente. Eh, y por otra, por otro lado, eh, lo que dicen, bueno, pues también, si, si, si hay claridad en cuanto a la simplificación administrativa para el pago de impuestos. Entonces, eso es un poco lo que comentan unos otros, y bueno, dicen, lo único negativo es que parece ser que el gasto se va a dirigir a, a lo que insiste el presidente, ¿no? Bueno, pero eso es normal, o sea, tampoco es un delito, es, precisamente el presidente entra con proyectos, sí, seccionales, y pues estos, estos se apoyan. Entonces, es siete billones de pesos que, obviamente, se financiarán en parte por lo que son impuestos de derechos a aprovechamientos, que están, eh, ya explicitados dentro de lo que sería la ley de ingresos, y también un endeudamiento. Lo que pasa es que aquí hay que tener, eh, mucha, eh, este, no hay que dejarnos llevar cuando hablamos, se va a endeudar, va a haber deuda. Lo que pasa es que sí va a haber lo que se llama una renegociación de deuda, es decir, agua. Es decir, se va a pagar deuda, pero se va a volver a pedir. Lo que pasa es que en términos netos no está aumentando la deuda. ¿Sí me explico? Eso, eso sería. Es decir, ahí, pues, eh, esa es la. Vamos a patear el bote para adelante, en otras palabras. Eh, sí, exactamente, pero no está incrementándose la deuda, eh, propiamente. Entonces, bueno, eso es por una parte. Por otra, eh, hay dos datos que llaman la atención y que son las gratas noticias para, desde mi perspectiva. Una de ellas es que, eh, por primera vez, y esto es por primera vez desde hace como, no sé, catorce, quince años, ¿sí? Eh, el, la inversión pública va a crecer en un diecisiete por ciento real. ¿Y históricamente cuánto íbamos creciendo? ¿No tienes el dato? No, de hecho íbamos decreciendo. Es decir, había un, había un crecimiento bastante exiguo durante los últimos años, pero estos dos últimos años, veinte, veintiuno, la inversión pública, o sea, decreció, ¿sí? O sea, hubo unas tasas. Y, eh, ahora, eh, hay un crecimiento del siete por ciento que en términos de tasas se conoce como el mayor crecimiento de, eh, de los últimos quince años. En términos de inversión pública. Claro. Oye, Luis, a ver, y en el terreno de la especulación, como tú dices, del meme, en este caso, a ver, ¿crees que esta inversión se esté dando como una medida contracíclica? O sea, que sea... Claro. Es, eh, desde mi perspectiva, sí, obviamente tiene propósitos contracíclicos, o en su caso, bueno, de rescate, de reactivación, es evidente. No obstante, creo que lo más importante de todo es que, este, es para poder ya solventar las grandes obras. Es decir, sí terminadas. Obviamente hay un propósito de sí cumplir, obviamente hay un propósito, que también es político, sí, evidentemente, sí, de, de sí concluir las obras comprometidas. En ese sentido es una noticia buena. La otra y... Oye, a ver, espérame, espérame que te interrumpa con la segunda. Arturo, que ya sabes, como siempre se nos pasa saludarlo, nos está mandando corte. Arturo, buenas tardes. Ah, feliz día del locutor, Arturo. Arturo, sí es cierto, nos saludamos, nos te felicitamos. Discúlpanos, corregimos eso y nos vamos a corte, ¿no? Rápidamente regresamos en unos minutitos. Listo, fíjate, no, no, no sé. Oye, pero 17% es un mundo, ¿ves? De inversión. O sea, de crecimiento, la verdad es que es muchísimo. La pregunta, yo creo que prevalece, y yo creo que es lo criticable. Se van a las, a las inversiones que ya tenía, pues, programadas. ¿Pero por qué es lo criticable? Pues es un compromiso. O sea, es lo criticable. Mira, lo criticable es porque yo no le veo futuro mucho a esas inversiones, pero bueno, no soy el presidente, ni tampoco ningún está cayendo en el estado de Chihuahua. Eso es lo criticable. Pero, pero aquí, aquí va una cosa que también se les escapa a muchos, ¿eh? Al final, el que está aprobando el presupuesto y el que está diciendo cómo se va a gastar es el Congreso. Porque también todo se le echa la culpa a Obrador. Bueno, propone, el Poder Ejecutivo es el que tiene la obligación de hacer la propuesta. Claro, es el que propone, pero al final el que decide, el que manda verdaderamente atrás es el Congreso. Eso, eso también hay que, hay que dejar claro porque mucha gente piensa que es Obrador y se le ocurrió gastar dinero en esto y ahora ya todo, y todo el mundo tiene que obedecer para que se gaste el dinero en eso. En realidad, no, no es así, no, no en México. Al menos, y no con estos congresos que ya, pues, quiera o no quiera Obrador, ya no los controla del todo. Digo del todo, aunque los tiene más a favor de lo que lo pudo haber tenido otros presidentes. Pero bueno, es que mira, la realidad, si te pones a pensar en la refinería, te pones a pensar en, en el aeropuerto, en el Peja Aeropuerto, en la refinería y en el Tren Maya, yo no veo proyectos, yo veo necedades, pero. Pero ¿por qué un Tren Maya puede ser una necedad? Son corredores y corredores turísticos. Posiblemente. Pregúntale al sector turismo si está enojado por eso, al contrario, está fascinado. Pregúntale a los de aquí. Bueno, entonces, pero también tiene mucho que ver, o sea, el gobierno federal no va a llegar aquí al estar decir que vamos a hacer esto, no. Tiene que ver con las iniciativas. Yo no veo, francamente, yo no veo al gobierno de Chihuahua, ni lo he visto, poniéndose de acuerdo con el de Zacatecas, con el de Sonora, para pensar en grandes inversiones. ¿Sí me explico? Yo no lo veo. Sí, claro. Sí, ya estamos regresando aquí al aire, estamos en solo negocios. Mi nombre es Manuel García, y estaba hablándonos con Luis Enrique Gutiérrez Casas, precisamente de este paquete económico y cómo se componía, ¿no? Nos decías, Luis, que tú veías una segunda grata noticia en este paquete económico. Sí, porque rompe con lo que se estaba hablando, y bueno, y tiene más algo que ver con el espacio donde incluso tú y yo nos desenvolvemos también, que es el de la educación superior, sobre todo el de la investigación también, y pues ahora el CONACI recibe, en términos reales, un 11% más. ¿Al CONACI? ¿A cuánto estaría equivaliendo, ya más o menos, el porcentaje del PIB del país? No, no, eso, o sea, ahí ni siquiera tocamos el tema, no, no, no. Seguimos estando en el, vamos a decir, en el más profundo abismo de los rezagos. A la locuras. Sí, 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 ese es un tema de que los distintos gobiernos federales, sea de color que sea, quizá, pues creo que nunca le han dado la prioridad necesaria, la prioridad clara, sí, a este tema. Lo recomendable es 1%, ¿no? O bueno, lo que se recomienda que se invierta el 1% del PIB. No, 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 eso es muy poco. ¿No? ¿Cuánto, cuánto sería a ti que te tocó estar en esas áreas? Yo creo que tendría que ser aproximadamente entre 2% o el 3% como tal. ¿2% o 3%? Ya raspado, pues aunque sea un 1%. Ahora, pero hay que recordar que no, el gasto en investigación y desarrollo no solo corresponde al, a un sector público. Claro, sí, está claro. Cuando, cuando se mide el gasto del, en investigación y desarrollo, con respecto al PIB, o sea, se mide la proporción, se consideran tanto gasto público como gasto privado. Y claro, obvio, países como Alemania, Estados Unidos, Japón, Corea, pues son ejemplos clarísimos de la proporción del gasto, pero sumados. Sí, y en donde, y en donde, en las más de las ocasiones, el papel del sector privado es muy representativo. En este país tenemos una verdadera, digamos, un problema endémico, que es, que además de que hay un gasto muy limitado, muy restringido, para ciencia y tecnología por parte del sector público, el sector privado, así, finalmente, parece un caballo famélico, el gasto, el gasto en investigación y desarrollo. El sector privado en México no inter, no invierte en investigación y desarrollo, así de simple. Podrán decir que la empresa tal sí, que la empresa tal sí, bueno, que está bien, hay esas excepciones, pero en general no es así. Y son transnacionales, terminan siendo, ¿no? Las que están invirtiendo en tecnología, tal vez. Bueno, eso sí, no lo tengo medido, pero pues es altamente probable, ¿sí? Claro, pensar que empresas grandes aquí estén invirtiendo en tecnología, pues no, ni para la producción, la verdad es que no, no lo tiene. Sí, sí, la empresa mexicana, en lo general, es empresa consumidora de tecnología, no es creadora de tecnología. Claro. Entonces, ahí está nuestro problema, le dejamos todo el paquete al gobierno. Sí, y luego cuando decimos, ¿por qué tampoco se invierte en México en investigación y desarrollo? Y tenemos esa cultura de voltear a un gobierno y echar la culpa. Evidentemente, ellos tienen que impulsar, estimular, tratar de transferir lo más posible. Pero a quien tenemos que voltear nosotros, realmente, es al sector privado. Decirle, ¿por qué no están cumpliendo también con un papel de creación de conocimiento? Pues, ¿qué está pasando? Porque eso ocurre en todos los países, incluso con los que ustedes quieren que nos comparemos. Porque el discurso del sector privado es casi, casi, bueno, cuando es, vamos a, tenemos que ser un país desarrollado. Miren los ejemplos que tenemos enfrente. Pues, si miramos los ejemplos que tenemos enfrente, tenemos, es un, es, hay un sector privado dinámico que arriesga un sector privado con inversiones, no solo en infraestructuras, porque también invierte en infraestructuras, sino en investigación y desarrollo. Entonces, ese es el tema. No, pero además se me hace una injusticia, ¿no? Compararnos con, y volteas a ver a la cabeza del león, ¿no? Cuando realmente nosotros vamos cuando mejor en la cola del león o en la cabeza del ratón. No, no necesariamente vamos a, a, a estarnos comparando en gastos de tecnología con, con Alemania, con Estados Unidos, con Singapur. Pero, obviamente, estamos mal. Claro, ya a estas alturas compararse con ellos, pues, sí, 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 creo que es un ejercicio a veces hasta estéril. No obstante, sí tendríamos que decir qué necesitamos para no ser solo consumidores de tecnología. Y no podemos voltear al gobierno y echarle la culpa, ¿sí me explico? Sí, pues es masoquismo puro andar con... No, no va por ahí, no, no, no va por ahí. O sea, tenemos que decir, ¿qué hace nuestro sector productivo? Sí, pues, imagínate, es como yo, si fuera a compararme con atletas, ¿no? De que, a ver, vamos a comparar con, en velocidad, ¿no? Y me comparo con los velocismo, pues, nunca. O sea, es que nunca. Y me dicen, me falta proteína, me falta entrenamiento, pues, es que me faltaría volver a nacer. O sea, es la verdad. No, pues, digo, hay que ser honestos. Pero, bueno, oye, en este presupuesto que están haciendo, bueno, retomando el tema del, del, del paquete económico. O sea, obviamente, vamos a decir que se divide en tres, en tres funciones, que es el desarrollo social, el desarrollo económico y la parte de gobierno. Y usualmente el que se lleva... Aunque ese es para, ese es para gastos, ese es ser lo que se le presupuesto de los ingresos. El de ingresos. No, no, no ingresos. No, no, claro no, el de ingresos es quién te cobra. Así es. ¿Qué te vamos a cobrar? ¿Cómo se va a cobrar? ¿Cómo te cobran? Pero aquí en este lado de cómo vamos a gastar esos PGCOINs o esos chelines que va a juntar Hacienda se van en tres rubros el social, el económico y obviamente el gobierno y el principal históricamente y así ha sido el desarrollo social es el que se lleva la mayor parte del presupuesto ¿Por qué? Sí, bueno, porque están incorporados una serie de rubros que normalmente no sabías dónde poner por ejemplo salud, educación No, bueno, eso sí es social pero tienen otros rubros que tienen que ver como lo habíamos hablado, con lo de pensiones, los sistemas de pensiones Ah, claro, pero por ejemplo con así también se te diría la parte social en este caso. No, evidentemente Por el inicio de educación Entonces siempre termina más abultado no necesariamente por las becas o por cuestiones que pensemos que son. Y de eso ahora el presupuesto en la clasificación vamos a llamarle funcional, que es la parte de desarrollo social La parte de protección social tiene el mayor rubro de digamos de monto al menos propuesto para el gasto que es cerca de un billón de pesos 477 millones este miles de millones obviamente son un billón 477 millones que es el que se va a ir a la parte pero en este caso protección social que también son son cifras récord de gasto en este tipo de Bueno, pero la inmensa inmensa proporción de de casos en protección social obviamente la protección social también implica los sistemas de pensiones Claro, y habíamos dicho que los sistemas de pensiones terminan siendo esos famosos hoyos negros No, no son hoyos negros en el sentido obviamente van a quienes tienen una pensión Yo hablo a nivel presupuesto Sí, bueno, es decir es un recurso que si se hubiese planeado mejor desde hace mucho tiempo pero estamos hablando de décadas todo esto del sistema de pensiones no se hubiera sido tan político en la toma de decisiones y se hubiera pensado mejor en términos pues incluso actuariales pues de la este de la sostenibilidad de de estos sistemas pero ahorita pudiésemos utilizar gran parte de sus recursos en otro tipo de gastos Claro, claro así es Sí, claro pueden ser también de protección social o de lo que sean pero al final del día se van y luego el segundo el segundo rubro más importante en esta clasificación va a ser la educación pero pero yo creo que lo que llama la atención particularmente en esta propuesta es que el sector salud bueno el rubro de salud va muy a la par de la educación los dos tienen 827 827 mil millones de pesos de en el en el en el presupuesto y el otro bueno es decir en el caso de educación 827 mil millones en el caso de salud 793 mil millones salud no había tenido estos montos o estos proyectos no claro si hay también una transferencia yo insisto que bueno pues dentro del del contexto en el que se encuentra el país el estar saliendo de un problema económico pues muy significativo pues ahora el presupuesto da luces ¿sí? a a este hacia una reactivación de hecho este presupuesto está hecho para que la economía se reactive en los próximos también para los próximos años no solo inmediatamente para el 2022 claro esa es la expectativa pues además digo dentro de los supuestos por los cuales se estaba haciendo estos proyectos y estas iniciativas se tenía contemplado que se termine la vacunación en el primer trimestre de 2022 entonces es probable que también haya afectado eso porque va a ir una gran parte digamos de este gasto al pago posiblemente de vacunas o no sé si estén considerando una tercera dosis para para el país bueno hasta este momento no sé hasta este momento incluso pues bueno ya ya pues el hay un tema de credibilidad de la OMS tú lo sabes pero la misma o sea hasta este momento dice que no hay una pues este base científica para decir que se necesita la tercera una tercera oye nos está mandando a corte otra vez Arturo nos vamos rápido regresamos vamos a corte y regresemos rápidamente yo le pongo aquí pues yo yo quien sabe yo creo que no sé si estén contemplando vacunación de niños en el presupuesto ni tercera dosis pero yo como veo a Gatel defendiéndose como gato pero ya ya está establecido que por lo pronto que por lo pronto es que el tema de no vacunar a los niños es un tema de es un tema de que no hay vacunas o sea puede no hay no sí porque todavía no se termina de vacunar a la población adulta sí bueno también decía eso que una vacuna de un niño es quitarle una vacuna adulta pues bueno ok pero tiene tiene sentido tiene sentido y lo que sí no ocurre lo que es que la idea es que ya se anunció que se van a aplicar un millón de vacunas a los niños que están en mayor riesgo seguramente aquellos que tienen algún problema de salud y que y que tienen que vacunarlos para que no estén en esa situación de riesgo o de mayor riesgo los niños amparados todo esto pero sí no no eso solo hay cuatro amparos hay como 250 no pero por ejemplo en el estado pero está hablando de un millón de vacunas ah claro bueno sí seguramente habrá pero al final mira Luis acuérdate de mí para el primer trimestre del 2022 van a estar con que necesitamos la tercera dosis y que los niños se pueden vacunar pero ya ya estará el el vamos a decir yo creo que va a haber un tiempo adecuado para que la oferta de vacunas esté un poco este ya más adecuada no o sea obviamente hemos nos hemos topado con una demanda inmediata y con una oferta muy limitada pero yo creo que en unos seis meses vamos a decir va a estar un poco más liberado no crees que bueno es que esté liberado no hay que pagar o sea yo lo que me refiero es en términos presupuestales pero hasta este momento se ha pagado hasta este momento ningún gobierno ha decidido el gobierno nunca te ha dicho no, no quiero pagar o sea cuando has visto eso claro que no no, no, no se ha estado pagando no, pero a lo que voy es que vas a pagar necesitas presupuesto y yo creo que a lo mejor están pensando en un colchoncito que van a requerir tal vez este meterle quiero creer porque uno cree cosas del gobierno y luego resulta que no es cierto o sea eso también es algo que ocurre ya ves que tú decías tienen un plan para la de contingencia para el virus y no pues nos agarró a todos encuerados o sea yo creo que están pensando en algo y no la verdad es que no no es cierto lo único que están pensando es pues ya terminaron de vacunarse a ver si ya no, pero yo no creo que no haya habido una consideración lo que pasa es que si tú te enfrentas a una situación tan grave como la que dio la evidentemente que tuvo mucho de sorpresivo de que no anticipamos lo que sea pero si te enfrentas ante eso con un sistema de salud francamente deteriorado destruido en muchos sentidos ¿qué haces? o sea dime qué haces ok estamos ya regresando al aire y eso que estaba escuchando es al doctor Luis Enrique Gutiérrez Casas pensando precisamente estábamos hablando de las situaciones complejas que había traído digamos esta realidad en todos los ámbitos y niveles del COVID-19 en cuestiones económicas políticas sociales vaya se coló en todos lados o sea la verdad es que sí y en todos no supimos cómo reaccionar ni sabemos todavía cómo reaccionar ni cómo terminar pero bueno volviendo a esta parte del paquete económico de este paquete quedamos que en la parte de la clasificación de funciones la sorpresa en la cuestión social es salud o sea es decir hay un monto histórico por así decirlo que realmente subió en la parte de salud y eso pues yo digo que está bien al final era era lo que tenemos descuidado y el COVID nos enseña bueno también algo importante es que dentro de lo que es el gasto que después de todo se federaliza pues y el gasto que llega el recurso que llega a los estados también se libera un poco es decir ya no hay empieza a crecer si también es algo es una buena noticia claro que no va a cubrir las necesidades claro que no va a estar seguramente al nivel que ha estado en algunos años anteriores pero va va pues el proceso va hacia poder recuperar el nivel de presupuesto de los estados tan es así que si ves tú no hay ahora como ocurrió en el 2020 para la definición del presupuesto de 2021 esta vez no hay así como que tanto crítica o o en su caso si que esto hasta denuncia o queja presente por parte de los estados o algún gobernador que se va en caravana hasta méxico para pedir ya no no está en este momento porque parece ser que empieza a compensarse un poco más seguramente no a niveles anteriores pero ya empieza a compensarse un poco más claro si ya ya lo tienen y de hecho fue el año pasado cuando o el antepasado cuando dijo sabes que obrador pues van a hacer estos montos y háganle como quiera y la conago se molestó y pero es que a mí me parece algo normal en situaciones de emergencia situaciones de emergencia pasan muchas cosas y tienes que tomar decisiones o si tú no tienes recursos sabes que no los tienes y hay una situación de emergencia ¿qué haces? no, no claro yo lo entiendo pero cuando ocurrió no era situación de emergencia se me hace que fue en el 2019 no en el 20 en situación de emergencia digo lo entiendo porque tan así fue que Corral te digo que agarró sus sus tiliches y se fue en caravana hasta allá a pedir la justicia ah no creo que se lo pidió al PRI no, ni siquiera fue obrador fíjate cuando Corral hizo eso se lo pidió a todavía estaban este el gobierno de Peña Nieto me parece pero bueno a ver volviendo a eso ya eso en la parte social digamos es la sorpresa más relevante ¿no? el sector salud el presupuesto que se va fortalecido o al menos se va como un proyecto a ver qué dicen los legisladores si lo dejan así o le meten mano o cuchillo pero yo creo que por más cuchillo que le metan no van a a mover mucho los porcentajes hacia ese sector o sea no 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 creo que se pueda mucho porque si va muy cargadito el 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 presupuesto para de gasto para ese sector ahora en el otro que es el el de en la parte económica de desarrollo económico ahí las noticias no son tan buenas o yo no las vería tan buenas como tú las ves tú eres muy optimista el el rubro más grande en la clasificación funcional de desarrollo económico para el presupuesto en el caso de este proyecto de 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 egresos es para combustibles y energía y ahí es dinero para nuestra como te diré nuestro auto destartalado que se llama Pemex y que nada más está gastando dinero ese es uno de los puntos que que está yo no sé si realmente valga la pena estar invirtiendo todavía en industrias que que evidentemente pues sabemos pero yo a ver es que yo no entiendo cómo pueden pensarse que no que no es importante invertir en Pemex y te lo digo porque todos los análisis que hacemos de valor presente para cualquier tipo de inversión o sea incluye el valor presente y el valor presente de Pemex en términos de las reservas del país en petróleo es altísimo o sea si tú lo dices no vale la pena invertir porque no tenemos futuro en términos de nuestros recursos petroleros pues lo entiendo aquí el tema no 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 es si invertimos o no a mí me parece que tenemos que invertir aquí el tema es si estamos invirtiendo en lo que es apropiado para Pemex yo creo que esa es la discusión pero yo no sé por qué no invertir en una empresa para destatar que es del país que es de la nación y que además gestiona explota el recurso económico más importante del país en términos de recursos naturales que es el petróleo ¿sí? porque es el que y que además tiene probadas reservas que todavía durante muchos años más le dará claro esto se va a agotar y esto se va a agotar en todos los países en todo el mundo pero ahí está entonces por qué no invertir ante eso a mí me parece que es apropiado invertir que si se está invirtiendo en lo correcto es otra cosa distinta yo digo esa es la parte que yo no yo no lo veo con muy buenos ojos siento que no no sé y bueno tal vez yo pensaría que si tuviéramos que invertir y un rubro importante puede ser la creación de infraestructura o formas de extracción a lo mejor de gas que ya tuvimos experiencia de la vulnerabilidad que tenemos sobre todo primero de la dependencia del gas natural y segundo de la vulnerabilidad al acceso al gas natural en el caso de México yo yo sí creo que yo no sé por qué no debemos invertir en refinerías por ejemplo no yo a ver tanto que llevamos y traemos el discurso de que no generamos valor agregado que no se lo llevan todos quienes saben quién que lo que sea porque vendemos el petróleo e importamos gasolina entonces por qué no invertir en refinerías que procesen y produzcan gasolina claro que sí ahora que sea la mejor forma de invertirlo que estemos hablando de empresas bueno en este caso de refinerías de escala que produzcan a costos medios mínimos que sean eficientes bueno eso es otra cosa eso yo no lo podría decir pero si a mí me dicen porque además el discurso que llevamos y traemos para todos lados es que el valor agregado que generar valor agregado que invertir en empresas con valor agregado bueno una refinería genera valor agregado eso es evidente entonces por qué no hacerlo claro que sí por qué tenemos que estar importando gasolina es la pregunta es que mira te la compro si fuera de tus alumnos de economía para que no no pero pero dime entonces entonces el discurso del valor agregado se vale para unas cosas y para otras cosas no se vale porque no nos cae bien el presidente o se vale si nos cae bien el presidente en todo está bien lo del valor agregado pero a lo que yo voy es este punto Luis mira cuántos tiempo más incluso esto lo discutí con Felipe Gran hace muchísimos años cuánto tiempo más le queda de vida a los motores a gasolina yo sé que a lo mejor si nos vemos en un futuro muy distópico tipo Mad Max seguramente van a sobrevivir unos cuantos carros de gasolina pero es decir vamos a tener mucho tiempo todavía de aquí no vamos a ver por lo menos nosotros que se nos acaben los motores a gasolina pero gradualmente vamos a ver una disminución en el uso precisamente de esas tecnologías bueno pero no producimos tanta gasolina o la vendemos también a otros países donde todavía también haya automóviles que utilicen la gasolina pero porque en estos momentos tenemos que estar importando gasolina es la pregunta sí pero vaya cuánto tiempo nos lleva cuánto se da de recursos en este país de nuestro gasto incluso nuestro gasto personal en comprar gasolina que además es gasolina importada o sea si fuera eso yo lo entiendo en este punto pero mira yo estoy seguro Luis que no va a pasar aquí el problema a mí y eso es precisamente de lo que estoy hablando de si la inversión el tipo de inversión es la mejor yo creo que vale la pena invertir en Pemex yo creo que vale la pena estas empresas que se queden con el valor agregado que sería para el país yo creo que sí que sí lo hemos apropiado yo creo que sí hay que hacer una crítica a este gobierno en términos de política energética es no tanto que quieran rescatar a Pemex Pemex sigue siendo una empresa fundamental y además es la empresa fundamental del país todavía sigue siendo querrámoslo o no sin embargo lo que sí podemos hacer la crítica insisto es en que no tienen una política en que no hay estrategias para el desarrollo de nuevas energías pues sí o sea ese es el punto que yo voy sí pero no vas a dejar de invertir en Pemex por eso y luego no vas a generar contratos leoninos con empresas que estás obligado a comprarles y a comprarles a un costo excesivo que si lo comparas con los precios internacionales son excesivos entonces es decir también tenemos que pensar eso e insisto no hay una solución única pero yo sí creo que en Pemex hay que invertir yo sí creo que hay que invertir en refinerías y creo que hay que invertir en un proceso de transformación del país hacia las energías limpias esa es la parte que no veo mira ahí te van a dar más los números para que estés en este rubro lo que es combustible sinergia la propuesta es de un billón 101 mil 184 millones de pesos el siguiente rubro o sea abajo de combustibles que sería transporte tiene 136 mil millones o sea nada más para que 136 mil millones contra el billón es inmensa la diferencia entre el primero y segundo rubro o sea es decir estamos invirtiendo muchísimo muchísimo dinero en este combustible sinergia y como tú yo no veo una propuesta que esté volteando hacia el futuro o sea es decir con cualquier cantidad de energías renovables o lo que tú quieras nada más están yendo con fósiles combustibles fósiles oye nos está mandando a corte rápidamente este Arturo ahorita regresamos si quieres con esto para que no te enojes tanto listo no es que de verdad yo creo mire cuando se va a obrador invertimos refinerías invertimos todo y de repente volteamos oye y las otras tecnologías ah pues hay que invertir mira ahora no claro hay que anticipar eso pero desde mi perspectiva yo como gobierno no abandonaría a Pemex no no yo no digo así completamente sabes que abandónelo y no lo voltees a ver a Pemex lo dejaron destrozado rescatar rescatar una empresa no 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 es que no va más quien era más ineficiente claro no yo sé que fue la caja chica y la trataron de verdad como la no de hecho no es la caja chica es la caja grande sí sí bueno la trataron la mala todo mundo le metió mano aquí la pregunta es lo tenemos que rescatar yo creo que sí todavía es importante sí sí pero a esos números porque finalmente dejamos que el sector privado nos vendiera la gasolina y en este caso como ocurre en este país porque dejamos que fueran empresas extranjeras pero no que están en este país sino están en otros países refinerías externas las que a las que les compraran gasolina ¿por qué permitimos eso? no bueno sí obviamente hay un deterioro la casa se nos echó a perder no le dimos mantenimiento y ahorita nos sale muy caro la estrategia energética fue equivocada claro pero la pregunta es ¿vale la pena arreglar de nuevo esa casa o a lo mejor ya pues dale una pintadita y vámonos fincando otra o sea ese es el asunto yo no digo a ver la única solución que tendrías para Pemex y que no estuviera sangrando es que la vengas no 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 la piensas vender no 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 entonces empiezas a estar llevando el astre año por año pues tienes que hacer una estrategia más agresiva para poder resolver el problema resuelve el problema con algunas áreas y desastre para la iniciativa privada otras pero ¿cuáles? las que se lleven el valor agregado no no bueno tendrás que ver digo yo creo que que la parte de petroquímica es muy grande pero la petroquímica no está controlada por el estado o sea la petroquímica la hacen un montón de empresas no claro habrá puntos o sea es decir a lo mejor la cuestión aquí la única pregunta que tiene que ver con una cuestión de balanza de pagos normal es cómo es posible que vendamos petróleo e importamos gasolina con la pérdida de toda la posibilidad de contratos de todo de producir aquí la gasolina esa es la única pregunta fíjate que si en mis manos estuviera tal vez yo sí me la aventaba y decir ¿saben qué? pues vamos a invertir sobre una nueva tecnología y pues ni modo pues ya págale perdamos ese valor agregado pero bueno ya estamos de regreso yo no soy el presidente Luis o sea no me van a hacer caso a mí ya estamos de regreso estamos platicando aquí con Luis Gutiérrez Casa estábamos hablando precisamente de este paquete económico viendo los rubros digamos en los que están esperándose los mayores cambios y se tienen pues las mejores expectativas vamos a decirlo de esta manera ¿no? no bueno no es que se tengan las mejores expectativas lo que sí creo es que se vamos a decir en esta ocasión se tomaron en consideración rubros a los que ya había serias críticas de que no se les estaba dando la suficiente atención y bueno esperemos que funcione lo que sí es que el hecho de que la inversión pública haya crecido en ese sentido pues por lo menos por lo menos nos dice dos cosas de que las obras sí se van a acabar igual tú como tú consideras o son buenas o son malas o sea pero se van a acabar algo que no ocurre normalmente en el sector público y dos y dos que en este caso pues va a haber elementos factores que estén estimulando estimulando la economía claro así lo tienen pero bueno y también otra buena noticia de las que se tienen en las clasificaciones que estábamos revisando de desarrollo social desarrollo económico y gobierno es que gobierno se sigue manteniendo a la raya en los gastos ¿no? este o sea es decir el rubro de gobierno incluye pues todo lo que va a ser justicia seguridad nacional asuntos del orden público y sobre todo pues la oficina de nuestro señor presidente que ahí si hay que decirlo los gastos se mantienen a la raya ¿no? el sector que más tiene presupuestado es el sector de justicia en la parte de gobierno que tiene obviamente los montos en la parte de gobierno no son tan grandes como los otros dos rubros pero pero sí el que más se va a llevar dinero en este sentido o se pretende llevar más dinero es la parte del sector de justicia que son 126 mil millones poco más de 126 mil millones de pesos y seguridad nacional que usualmente era el que se llevaba montos récord ahora se fue al segundo rubro con 116 mil millones no es una cantidad también digamos mala el sector gobierno es de los que tienen más pero sí se redujo en comparación al de justicia que antes se tenían y fíjate una cosa curiosa todo el mundo dice que relaciones exteriores pensando que viajan mucho tienen casas en el extranjero y todo es el que lleva los montos más grandes pero pues no no en realidad está hasta el fondo con 8 mil 423 ¿cuál este? relaciones exteriores todo el mundo piensa que es el que genera unos gastos pero realmente en el sector gobierno no son tantos y también nuestro heroico cuerpo de diputado nuestro legislativo también trae un monto bastante vamos a decir conservador en relación a lo que se va a gastar en comparación obviamente con el sistema de justicia que si el sistema de justicia tiene 126 mil millones en la parte del legislativo que incluye obviamente a la cámara de senadores y a la cámara de diputados solamente tiene proyectado 14 mil millones yo sé que la cantidad suena en términos de gobierno chica pero si piensas que nada más es un grupo determinado y pequeño que se lo lleva las cantidades ya no son tan malas o sea es decir no no es algo que podamos desdeñar estoy seguro que si fueras diputado estarías contento Luis no no estarías no yo yo francamente creo que tenemos en la cámara un número de senadores y un número de diputados excesivos si demasiado yo creo que podría ser podría ser lo mismo si este y no se pierde representatividad evidentemente no pero podría es que no se pierde representatividad de todas maneras no se pierde es decir podría ser un montón menos diputados y por lo tanto con menos personal y con menos senadores y por lo tanto con menos personal yo creo que sí pero bueno ya eso es de cada quien el número que di obviamente incluye el sueldo de los diputados más el de los asesores más obviamente no evidentemente claro si se trata si lo que me están diciendo es el presupuesto a poder legislativo pues incluye todo lo que hasta la estética que tienen allá adentro servicios de gastos mayores te acuerdas cuando era no recuerdo si era diputado o senador este barrio que se hizo la operación de corazón abierto tuvo un problema y el cargo se le hizo al legislativo precisamente ocupando estos seguros que les daban o no sé si todavía le siguen dando a los diputados creo esto pasó si en los en el caso de los funcionarios del poder ejecutivo de direcciones que les daban un seguro especial médico y eso si se les quitó eso entiendo yo no sé en el caso de los diputados como este yo desconozco si no en el caso del legislativo te digo que tenía una estética dentro de la cámara o sea que obviamente te dan tu corte gratis y todo digo yo no sé cuál sea la justificación pero me hubiera encantado leer la justificación para tener una estética si es porque no tenían tiempo de ir a cortarse el cabello por todas las labores legislativas que los tenían adentro este bueno o sea se me hace no pues no sé a ver es altamente probable que que alguna comisión de diputados haya ido no sé a a a los edificios del congreso a un país y hayan visto que hay hasta un oxo ahí adentro y una estética y todo entonces que buena idea y hayan venido aquí y vamos a ponerlo entonces pero mira es que si ese es el principio en la WCJ tengamos una estética ¿no? decirle al sindicato una estética no podemos ir a cortarse el cabello todos los días y que no lo pongan pero se me hace algo honestamente honestamente y va en contra digamos de las políticas de austeridad así como ahora sí coincido con lo que dice Obrador no puedes tener una cámara rica en un país pobre eso sí es un hecho eso sí ahí te lo ahí sí te la compro todo lo demás no a ver a ver no puede ser una cámara que más bien con este no sé gastos superfluos pero francamente si tienes que tener una dos cámaras de sonadores modernas o sea que sean eficientes eso sí claro sí eficientes sí pero estás de acuerdo que pero muchas veces la eficiencia cuesta en principio ¿no? sí pero estos superfluos no aumentan no 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 te hace pensar mejor que te cortes el cabello ahí que te lo cortes en otra parte claro que no o sea claro que superfluo es evidentemente superfluo sí de estas cosas ya no hablamos de los sueldos de los diputados y de todo esto pero bueno esas son en términos generales en eso se va a ir este la discusión que tienen los diputados de aquí a octubre y obviamente también los senadores para aprobar estos estos montos que obviamente tendrán que ir revisando y quiero creer que lo hacen aunque la realidad nos dice otra cosa lo revisan en los montos que se van por los programas ellos dicen que a veces no tienen tiempo que no hay manera de revisarlo que es humanamente imposible pero bueno este no no pero a ver este las comisiones la cámara las cámaras tienen comisiones luego las comisiones obviamente tienen este instancias con con empleados especialistas que preparan todo no vas a tener a un diputado trabajando todo el día y en todo no es cierto así no funciona esto y así no funciona en ningún país no no pero de todas maneras aún así ha habido casos donde los aprueban estos presupuestos y los diputados ni se enteran de cómo están y el argumento es ese dice que humanamente es imposible yo entiendo porque he bajado el excel que porque que manda hacienda de este proyecto y las cuentas son enormes o sea no te alcanza o sea para poder analizarlo efectivamente lo que tú dices se hace por comisiones pero yo quiero creer que esta comisión realmente de una manera objetiva y consensuda revisa realmente la propuesta de hacienda quiero creer quiero creer pero fíjole a veces pienso que soy muy inocente no Luis ahí en esa parte no no pero yo creo que están las decisiones fundamentales están tomadas considerando los gastos así ya que si los vas a gastar específicamente en una otra cosa pues ya no sé pero tan es así que están tomadas de manera este por decir así consensuada se ha revisado que si al final no hay quejas no hay todo pues bueno es que ya están de acuerdo ¿no? esa es la mejor decisión o sea tú bien no pues nadie quejó a lo mejor nadie leyó está bien está bien habría habría lo que este qué tal si buscamos a un diputado una diputada que quiera platicar con nosotros y que nos explique cómo cómo hacen esto más bien un exdiputado yo creo que sería mejor un exdiputado federal que nos diga oiga en el momento de cuál es la experiencia porque lo que no tiene ni idea todavía de cómo lo buscamos porque ese mismo proceso será a nivel de estados ese mismo proceso claro en una dimensión distinta será a nivel de cabildos porque cada cabildos municipales porque tanto un congreso local como los cabildos municipales también aprueban presupuestos claro pero pero vamos a decir y también hay que ver las cuentas el número de cuentas no es el mismo el que maneja el paquete económico que pudiera ser a lo mejor en el estado o en el municipio entonces ahí sí le doy un poquito más la razón al diputado federal decir oiga es que esto es un monstruo y sí efectivamente es un monstruo ese paquete económico simplemente le lleva Hacienda desde enero hasta septiembre armarlo o sea no es algo que se haga en 15 días y obviamente tampoco creo que Hacienda lo haga solo tendrá que participar todas las secretarías mandando sus propuestas pero bueno así es como como lo tienen Luis pues se nos acabó el tiempo con este ahora sí con el paquetazo el paquetazo el paquetazo el paquetazo económico que mandaron vamos a ver cómo se da porque es importante el seguimiento del presupuesto o sea prácticamente es gran parte de la función del gobierno va a jalar con esto y en torno a este a este paquete económico pero vamos viendo pero coincido contigo yo creo que no hay tanto problema porque por primera vez presenta coincidencias este entre diferentes partidos este paquete vamos a ver cómo cómo se desenvuelve y cómo se van en extra innings los diputados te digo durmiendo a deshoras dentro de la de la cámara algo más que quieras agregar Luis no esperamos nos esperamos la próxima semana bueno también obviamente en todos los programas que el lunes a viernes tiene solo negocios de 4 a 5 de la tarde y nosotros la edición del martes pues los esperaríamos también y que y que las donas no que Alejandro nos manden las donas ya ya que le digo todavía tenemos que decirlo públicamente todavía no cortamos una flor de su no queremos decirlo Alejandro pero bueno sería yo creo que todo todo por nuestra parte nos nos escuchamos la próxima semana así como dijiste de 4 a 5 y mañana Alejandro Sandoval también en la emisión de 4 a 5 y así como toda la semana que tienes Alex pues nos despedimos y esperamos la flore aunque sea cuando tú nos digas y nos mandes ya nada más te pasamos las direcciones ok pues nos escuchamos la próxima semana gracias por su atención y hasta la próxima y recuerde no es nada personal son solo negocios la próxima Gracias por ver el video.